Tengo una idea que podrías aceptar Siempre que creo en algo tú me dirás Pero yo cuanto más me digas que no Más ganas tengo y te demuestro que no Estoy loco, estoy loco Y cuanto más de lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá A veces parece un camino sin fin No pasa nada, sé que voy a poder Con todo Cuando te caes te vuelves a levantar Si no, nunca vas a llegar a alcanzarlo No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Y cuanto más de lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá Seguiré Y seguirá La vida seguirá La vida seguirá Así será Y cuanto más de lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá Si ya te puedes levantar No vais a poder reparar ¡Suscríbete al canal!